Y también en Guatemala, un narcotraficante de nombre Eduardo Villatoro Cano fue condenado a 372 años de cárcel tras ser encontrado culpable por la matanza de nueve policías en el año 2013. Así lo anunció el Ministerio Público de Guatemala. Además de Villatoro, otros 20 miembros de su organización criminal también fueron condenados a penas que van entre 3 y 322 años de prisión. Pese a las altas condenas, la legislación local establece que una persona solo puede pasar 50 años en prisión. El asesinato de los nueve agentes policiales ocurrió el 13 de junio de 2013 en una estación policial del occidental municipio indígena de Salcajá. En el ataque murieron ocho oficiales, mientras que un jefe policial fue secuestrado y luego desmembrado.